Hola, soy Joaquín y les voy a hacer un show de stand-up. ¿Viste a Abel cuando vas al supermercado, por ejemplo, y empezás a ver los precios y decís Ah, pero ya valorizaron. Después llegás a la línea de cajas, Flor, te pasa seguro. Llegás a la línea de cajas, te dicen cuánto es, y el tipo que está atrás tuyo a punto de sacar un arma para robar, dice Ah, no, esto es un afano, viejo, yo me voy. No, esperen, por favor, tengo más material, tengo más material. Bueno, gracias. Aseguran que cuatro ovnis atacaron a una base militar argentina. Me dicen que los ovnis ya pegaron cargo en el municipio y son candidatos a diputados. Ay, Dios mío, ¿cómo van a existir los ovnis? Alberto Fernández se sumó al paro de Catopodis para que los empleados de su ministerio militen por masa. No, pero hace tiempo que Alberto está de paro, ¿eh? Sos terrible, ¿eh? No, esta noticia debe ser vieja, sacá, 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 sacá. Sacá, sacá, sacá esta ridícula. Se llama Guillermo Franchella y es el nuevo intendente de Casilda. Te quiero. Pero más que una elección fue un casting esto. Poneme el nuevo fiche de masa. Siga, por favor. Escándalo en el municipio de Torkins. Encontró un lechón en el freezer de las vacunas del hospital. Mira la nariz. El chancho se habría vacunado por la gripe porcina, no sé. No, no tienen cosa, no tienen. Parate trabajando yo. Me la baja, sí. Se encadenó disfrazado de payaso en un despacho público. ¿Por qué no lo dejan importar? Es buena ella. Iba a preguntar por qué no lo dejan importar, pero voy a preguntar. ¿Por qué vestido de payaso? Ya no puedo ver esto. Ay, ay. Argentina. No lo entendrías. No, esperen, esperen. ¿Viste cuando vas a la verdulería el kilo de tomate? No, esperen, esperen. No, esperen. No, esperen, esperen. No, esperen, esperen. Gracias.